Vamos cantando para la gloria de nuestro Dios Bendimos el Señor, Él está aquí en esta iglesia Bendimos el Señor, para ti, hermano mío Hasta aquí, hermano Saraya Todo bendito el Señor Alabamos el Señor Gracias por su pasada Bendimos el Señor 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 Jesús, Dios, mi gloria me hará Y al cumplir me haré un amor Y color a Jesús me hará Y al cumplir me haré un amor Y al cumplir me hará Para mí le haré una canción Por sueño de amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!